¿Qué es Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos? Los defensores y defensoras de derechos humanos siguen siendo objeto de amenazas y agresiones. Hay distintas fuentes de información, pero todas coinciden en el agravamiento de la situación que están enfrentando. En el año 2017, que es el año anterior, se registró un incremento de 32% de asesinatos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos según el programa Somos Defensores. Pasó de 85 a 106 asesinados. Hay otras fuentes que tienen otros datos, pero todas coinciden en que hay un incremento preocupante en las agresiones y asesinatos en contra de estas personas. El premio es muy importante para decirle a la ciudadanía colombiana que las y los defensores de derechos humanos son esenciales para la paz, para la democracia y para la construcción del Estado de Derecho. Los defensores y defensoras no son un problema para el país. Son más bien personas que están aportando para construir un futuro mejor. En general, corresponde a personas y organizaciones que están en la periferia del país, en regiones apartadas. No son personas muy reconocidas a nivel nacional. Por supuesto, hay algunas excepciones, pero en general son trabajos muy anónimos, muy ocultos. Y eso hace que el premio esté destacando esta red enorme de defensoras y defensores que hay en Colombia. Una forma fundamental de ayudar al trabajo de defensa de derechos humanos es reconocer que estas personas están conectadas con nuestra vida diaria y que su trabajo hace que la democracia y la construcción de la paz sea realmente viable. Para la diaconía y para la iglesia sueca otorgantes del premio es necesario, es fundamental construir legitimidad social y política para el trabajo de las y los defensores. Gracias. 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 Gracias.